notas si tal vez en este momento algo se les pasa, ¿vale? Entonces, profesora Kari, muy buenas noches, bienvenida y adelante, todo tuyo al escenario. Hola, mis, buenas noches, hola a todos, muy buenas noches. Ay, mis, qué bonita presentación, hasta me emocioné. Bueno, pues el día de hoy a mí me toca compartirles un tema acerca de los tonos de fantasía. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí y ser parte de los colaboradores, de todos los expertos que van a estar impartiendo clases a lo largo de estos días. Pues este, esto se realizó porque pues como ustedes saben, este es el mes del estilista, ¿no? A mí me gusta mucho agosto. Una porque es el mes del estilista y otra porque es mi cumpleaños. El 25 de agosto saben que es el día del estilista. Entonces, la intención de realizar estas clases es, bueno, compartir un poco acerca de los temas en los que nosotros dominamos un poco más. En mi caso, bueno, quisiera compartirles un poco de lo que a mí me ha funcionado en mis clases, lo que a mí me ha funcionado con mis clientas, lo que yo he implementado y me ha funcionado. En muchas ocasiones a veces creemos que los tonos de fantasía, a veces dices, no, pues te duran muy poquito, sí me gusta, pero se deslaban súper rápido, sí me gusta, pero hay que estarlos retocando tan rápido y no es del todo cierto, ¿sí? En muchas ocasiones vemos los colores tan padres y no nos animamos a realizarlos o no nos animamos hasta nosotras mismas el decir, sí, me voy a hacer un diseño de color, ¿sí? Ahora algo muy importante para nosotros como coloristas es el círculo cromático. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, Miss? El círculo cromático, pues la mayoría de los expertos en color, pues sabemos que es nuestro santo grial, ¿no? Es de donde parte todo, ¿sí? Entonces el dominar el círculo cromático, pues es básico para nosotros poder trabajar en el área de colorimetría. Sabemos que el círculo cromático se va a componer siempre de los colores primarios, que es amarillo, rojo y azul, la combinación de estos para obtener colores secundarios y terciarios y los colores complementarios. Este círculo cromático es nuestra base para poder nosotros crear muchísimos diseños de color, tanto en tonos de fantasía como tonos cosméticos. Lo padre es que al nosotros poder dominar nuestro círculo cromático vamos a poder hacer combinaciones. Hay combinaciones monocromáticas donde utilizamos tonos, por poner un ejemplo, rojos y utilizamos varias tonalidades en rojo, ¿sí? A lo mejor donde hacemos triadas, donde utilizamos tres tonos que resalten uno al otro, a lo mejor un rojo, un cobrizo y un rojo más intenso, ¿no? O complementarios, cuando queremos que esos tonos que vamos a aplicar tengan un contraste todavía mayor y a lo mejor, pues, como lo podemos complementar un rojo, sabemos que su contracolor es el verde, entonces podemos combinar y podemos crear efectos que también luzcan mucho. Dentro del círculo cromático, pues sabemos también que el círculo cromático lo vamos a utilizar también en maquillaje. ¿Por qué? Porque cuando a veces nosotros tenemos una clienta a la que le realizamos un diseño de color en tonos de fantasía, pues el maquillaje es un complemento súper importante, porque es lo primero que te van a decir, ¿cómo me voy a maquillar? ¿Qué tonos voy a utilizar? Y mi ceja me la vas a poner roja, mi ceja me la vas a poner violeta, me la vas a poner azul, porque creemos que tiene que haber una monocromía, entonces ahí como nosotros como expertos también podemos recomendar los tonos que van a ir de acuerdo a las tonalidades que hayamos aplicado. En este caso, vamos a ver también una clase posteriormente con la profesora Karina Palacios, donde él nos va a compartir también muchísimos tips de maquillaje, pestañas, y eso está padrísimo, ¿no? ¿Me regalas la siguiente diapositiva, Miss? Los secretos del color, ¿no? Cuando nosotros hablamos de color, hablamos de un tema súper extenso. El color es algo cotidiano que llena nuestro mundo. Todo lo que nos rodea tiene color y es algo que está presente desde que somos niños. Cuando eras niño, querías esos plumones que tenían muchísimo color e iluminabas y te gustaba combinarlos y entre más brillantes mejor. Todos querían sus colores prismacolor porque eran los que más brillaban, más iluminaban y el color, pues esto es algo que siempre está presente en nuestra vida cotidiana. Desde el punto de vista profesional, el color se utiliza en muchísimas formas, en la ropa, en los diseños, en la publicidad, en la fotografía, en las artes gráficas y en este caso nosotros en el área de colorimetría. Nosotros o ustedes son artistas, ¿por qué? Porque diseñan tanto un corte como un color. Sus obras de arte, ¿dónde las podemos ver? En la calle. A veces, en muchas ocasiones, la mayoría de los estilistas nos volvemos, se nos hace un ojo diferente, un ojo más crítico. A veces estás en la calle y encuentras a alguna chica y dices, ya le hace falta su retoqueo. Ay, esa base le quedarían unos efectos así o así. O las que trabajan color, las que trabajan corte, que a veces ves una línea que no está bien desvanecida. O sea, tú ya empiezas a ver a los demás con unos ojos diferentes, unos ojos de profesional, donde cuando asistes a algún evento empiezas a analizar y en tu mente inmediatamente ya en automático, empiezas a crear. Empiezas a querer sugerirle, a querer mejorar toda esa imagen, a decir, bueno, esos zapatos se ven súper bonitos, pero a lo mejor te quedarían unos de este tono mucho mejor. Con tu color de cabello y un maquillaje así resaltaría mucho mejor. Entonces, el color es parte de nuestra vida y es algo también que termina en muchas ocasiones hasta nuestro estado de ánimo. Cuando a veces estás triste, no utilizamos colores tan vivos. Cuando a veces estás muy, muy segura de ti, amaneciste con muy buen humor, amaneciste empoderada, utilizas colores más vibrantes. Entonces, tratas de que el color siempre está presente y el color también nos produce sentimientos de bienestar. Hay lugares donde llegas y el mismo color del lugar te hace sentir bien. Hay lugares donde el color del lugar te produce mayor energía, ¿sí? O la personalidad. El diseño que traiga una modelo o alguna clienta tuya de color va a determinar muchísimo su personalidad, sobre todo porque sabemos que la primera impresión en cuenta, ¿me regalas la siguiente diapositiva, Miss? Y bueno, ¿qué es el color? El color sabemos que es la luz que atraviesa un prisma o que se descomponen muchísimos colores, que en este caso, pues, el mayor ejemplo es el arco iris, ¿no? En muchas ocasiones hemos escuchado que hay muchos científicos o muchos especialistas que dicen que la percepción del color es sensorial, pero en realidad, pues, hay diversas teorías acerca de lo que es el color. En este caso, bueno, el color para nosotros, pues, es lo que nosotros utilizamos en nuestros diseños en cabello, nuestros diseños o nuestras técnicas en maquillaje. Entonces, el color es un protagonista súper importante en lo que nosotros realizamos como coloristas. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, vamos a empezar a hablar o vamos a empezar a entrar un poco en materia. En esta imagen vemos muchísimas tonalidades de fantasía, que sabemos que actualmente esas gamas han crecido muchísimo. Antes a veces eran tres, cuatro tonos por gama y ahorita ya hay gamas completas dedicadas a los tonos de fantasía. Como les comentaba al principio, en muchas ocasiones creemos que los tonos de fantasía nos duran muy poco y a veces no es tan cierto, ¿sí? Un tono de fantasía debe de durar exactamente lo mismo que un tono cosmético. Aquí, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Hay muchos factores que van a influir en que un color te quede tal cual como se ve en la gama, que tenga durabilidad y que al mismo tiempo sea un color funcional. ¿Funcional en qué sentido? En que cumpla la expectativa de tu modelo. En el caso, por ejemplo, de los rojizos o violetas, hay quienes tienen la idea de que necesitan decoloración y no es siempre, en todos los casos, se necesita una decoloración para llegar a un rojo intenso o un violeta. Recordemos que en la mayoría de las gamas existen los tonos o las familias especiales, los Special Blonde, que son los rubios especiales, y los tonos recargados. Los tonos recargados son aquellos que sin necesidad de decoloración, utilizándolos con un peróxido de 30 o hasta 40 volúmenes, podemos llegar hasta aclarar cuatro tonos. En el caso de los rojizos, los tonos recargados nos ayudan y nos facilitan muchísimo el trabajo. En el caso de que sea un tono muy, muy oscuro, no hay necesidad de llegar a un tono amarillo, a un tono dorado. Con que nos quede un tono cobrizo, perfectamente nos queda un rojo súper intenso. Cuando nosotros aplicamos un rojo sobre un cabello que ya tiene una decoloración bastante alta o muy clara, obviamente ese tono se va a tornar más transparente y por lo mismo va a tener menos durabilidad. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros vamos a hacer un tono de fantasía? Primeramente es, ¿necesitamos decoloración? Y si es el caso que necesitas decoloración, es hacer un análisis de tu cabello, una prueba de mechón. Recordemos que actualmente hay diversos procedimientos que realizamos en el cabello. Uno de ellos es la aplicación de la queratina, del botox alaciante, de este tipo de productos que alisan el cabello de manera temporal. Recordemos que lo que son las queratinas, al contacto con el polvo decolorante o con una fórmula decolorante, hace una reacción y esa reacción hace que en 10 minutos el cabello se empiece a desfibrar. Entonces es súper importante realizar una prueba de mechón para que tú cheques las condiciones en las que llega tu modelo. Algo también muy importante es también van a llegar a veces cabelleras oscuras que aparentemente están sanas, pero tú no sabes los procesos anteriores por las que han pasado. Hay quienes se realizan balayas, microlines, babylines y un día dijeron ya no las quiero y se oscurecieron el cabello con castaño o con negro. Entonces, obviamente pasaron 3, 4, 6, 8 meses. ¿Cuánto te crece el cabello por mes? De 1 a máximo 3 centímetros cuando tenemos un crecimiento súper acelerado. Entonces, a lo mejor en 6 meses te pudieron haber crecido 15 centímetros, pero el resto de largos sigue estando la decoloración. Entonces, sabemos que decoloración sobre decoloración, pues es un poquito complicado que los cabellos resistan. Entonces, es fundamental realizar una prueba de mechón. Si nosotros llegamos a la conclusión de que el cabello resiste perfectamente, no hay ningún problema y es un candidato para realizar una decoloración, tenemos que empezar a trabajar con el polvo decolorante y un peróxido de menor volumen, 10 volúmenes. En muchas ocasiones teníamos la idea de que el peróxido de 10 volúmenes no nos aclara. Y el peróxido de 10 volúmenes, claro que podemos llegar hasta una sexta, séptima etapa sin dañar el cabello en lo absoluto. Y sobre todo porque lo que hace el polvo decolorante es abrir la cutícula. Entonces, entre más alto el volumen, más rápido abre la cutícula, entonces daña más el cabello. Lo ideal es siempre empezar con un peróxido un poco más bajo de volumen, que en este caso es 10, 20 volúmenes. Cuando nosotros ya llegamos a una etapa de decoloración ideónea para el tono que vas a aplicar, vamos a suponer un azul donde tenemos que llegar a una etapa 8 o 9, donde tiene que ser un amarillo baja, ¿sí? Eliminar por completamente los residuos de amarillo porque recordemos que si nosotros aplicamos un azul sobre una base demasiado amarilla, puede que los primeros días se vea azul, pero se va a empezar a deslavar a un tono verdoso, ¿sí? Entonces lo ideal es llegar a una aclaración bastante alta para que nos quede nuestro tono y tenga mayor durabilidad. Yo sé que va a sonar repetitivo esto que voy a decir, pero el decolorante siempre se tiene que lavar con shampoo, con shampoo, con un shampoo de limpieza profunda o con un shampoo neutro. Si nosotros no lavamos perfectamente el decolorante, llegan a quedar residuos de ese polvillo y recordemos que ese polvillo se vuelve a activar al nosotros poner otra partícula húmeda, ya sea en el caso de los tonos de fantasía, que entre comillas no contiene en peróxido, pero vuelven a reactivar si llegó a quedar alguna partícula. Entonces, si nosotros lo aplicamos y hay residuos de polvo decolorante, es por eso que en muchas ocasiones nos queda manchado o veteado nuestra tonalidad. A veces dicen, ay, es que me quedó súper intenso en crecimiento y de medios a puntas no me quedó. De en crecimiento me quedó un súper azul y de medios a puntas se ve verdoso. ¿Qué quiere decir? Que nos faltó un nivel de aclaración mayor de medios a puntas y que al mismo tiempo puede ser que también no hayamos enjuagado bien nuestro decolorante. Es súper importante si sientes que todavía se siente como arenita en el cuero cabelludo, volver a dar shampoo. Si hay necesidad de volver a dar shampoo dos o tres veces, lo realizamos. Ahora, algo también importante cuando vas a realizar, cuando ya realizaste una decoloración y vas a enjuagar, es siempre enjuagar con agua tibia, ¿sí? ¿Para qué? Para que el agua tibia no termine de cerrar la cutícula. Recordemos que los tonos de fantasía no tienen la permeabilidad que un tono cosmético normal. Un tinte de fantasía únicamente se va a fijar sobre la superficie, a nivel superficie. Nunca va a penetrar a nivel corteza como lo hace un tinte cosmético normal. Entonces, los tonos de fantasía, por eso se le llaman que son tintes temporales, porque únicamente tienen la... se adhieren a nivel superficial sobre la cutícula, ¿sí? Entonces, tenemos que lavar con agua tibia para no cerrar. Recordemos que cuando lavamos con agua fría, el agua fría lo que hace es sellar nuevamente la cutícula. Entonces, lo ideal es agua tibia. Al momento de que tú enjuagas tu polvo decolorante, es importante también secar perfectamente el cabello. Cuando tú vas a aplicar un tono de fantasía, el cabello tiene que estar completamente seco. A veces dicen, ¿así o más seco? Pues ya ahí mismo tú estás dudando de que así o más seco es seco, completamente seco el cabello. ¿Por qué? Porque recordemos que los tintes de fantasía tienen una adherencia superficial. Entonces, el cabello tiene que estar completamente seco al nosotros ya tener listo nuestro cabello para preparar o aplicar nuestro tinte de fantasía. Algo también muy importante es cuando vas a aplicar un tinte de fantasía, normalmente un tinte cosmético lo mezclas con el peróxido. Los tintes de fantasía no llevan peróxido. Entonces, si te vas a gastar un tinte o calculas que te vas a gastar un tinte en una cabellera corta, pues en este caso van a ser dos tintes porque te va a rendir mucho menos porque no lleva peróxido. Aquí algo muy importante es la saturación. Recordemos que si no saturamos de manera perfecta, obviamente le va a faltar pigmento a tu cabello. Entonces, es súper, súper, súper importante saturar de manera perfecta. Que el cabello quede bien saturado para que absorba y la adherencia sea mucho mejor. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, Miss? En los tonos que son más intensos, obviamente, pues el nivel de decoloración tiene que ser el ideal. Cuando nosotros hablamos de tonos como rojos, violetas, cobrizos, sabemos que un nivel de naranja amarillo es una base perfecta. Pero si ya empezamos a hablar de fuchsias, de azules, de colores más claros, como verdes neón o un verde claro, tenemos que ya tener una etapa donde la base sea un amarillo claro. Y si empezamos a hablar de los tonos neón, como puede ser un amarillo neón, un verde neón, tenemos que tener una etapa ya mucho más clara, que sería una etapa como nueve. Y para los tonos pastel es imperativo llegar a una etapa 10. ¿Para qué? Para que esos tonos nos queden tal cual como se ven en la gama. Recordemos que si nosotros aplicamos un tono fuchsia sobre una base demasiado naranja o con pigmento naranja, puede que los dos primeros días se vea fuchsia, pero se va a deslavar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no tiene una base correcta o no tiene un fondo de aclaración correcto. El pigmento no se va a quedar ahí. Se podría decir que no se va a sentir cómodo y se va a fugar. Por eso es que en muchas ocasiones dicen se deslava muy rápido, pero tiene también mucho que ver la base o el fondo de aclaración sobre lo que estemos aplicando. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Los tonos de fantasía, recordemos que tienen una gama bastante extensa y que estos mismos tonos los podemos combinar entre sí. Los tonos de fantasía no solo nos van a servir para crear tonalidades intensas, también nos van a servir para reavivar tonalidades o para potencializar otros tonos. En el caso, por ejemplo, del naranja neón, cuando tú aplicas un cobrizo y ese cobrizo se empezó a deslavar, sabemos que los cobrizos tienden a verse como un poco opacos cuando ya llevan, no sé, 20, 30 días y se empiezan a deslavar y si a lo mejor no tienen los cuidados necesarios, se ven como opacos, se ven como entre, no sabes si es cobrizo o rubio deslavado. Entonces, en este caso, yo les recomiendo cómo puedes revivar ese cobrizo aplicando un naranja neón. ¿Por qué neón? Porque si nosotros aplicamos el naranja de fantasía, el naranja normal, nos va a quedar demasiado intenso. El naranja neón lo único que va a hacer es potencializar, realzar nuevamente el tono y aportar brillo a esa tonalidad que ya se tornó un poco opaca. Otra opción, otro ejemplo, los tonos borgoña. Sabemos quienes ya han aplicado tonos borgoña que los primeros días se ven muy brillantes, muy bonitos, pero conforme se van deslavando, empiezan a tener una tonalidad como entre café, como marrón, como rara. Entonces, cómo puedes potencializar o reavivar esa tonalidad, puedes mezclar violeta y rojo a partes iguales y lo aplicas. Con esta mezcla lo que vas a hacer es potencializar nuevamente ese borgoña que se apagó o que se deslavó o que se tornó ya café. Otra opción también puede ser, por ejemplo, el negro azulado. El negro azulado, los primeros días se ve un viso en el sol bastante bonito, bastante brillante. El azul se nota, ¿no? A pesar de que es un tono oscuro. Se empieza a ver opaco por los días, las deslavadas, los shampoos. Entonces, puedes aplicar un azul para potencializar ese negro azulado y recobre nuevamente ese brillo y esa luminosidad. También los rojos. En muchas ocasiones dices, bueno, me quedó rojo, pero ya se empieza a ver cobrizo, pero no ha pasado el mes, mes y medio para ir a hacerme mi retoque completo. Entonces, puedes utilizar un rojo de fantasía para reavivar esa tonalidad, para potencializar nuevamente esa tonalidad. Entonces, los tonos de fantasía no solo se utilizan para crear efectos, también nos sirven, en este caso, para potencializar algunos otros tonos de la gama de los tonos cosméticos. ¿Me regalas la siguiente, mis? ¿Sí? ¿A qué llamamos los colores de fantasía? Sabemos que los colores de fantasía son tonos que normalmente no vemos en una gama cosmética y que normalmente jamás vamos a ver en un tono natural, en un cabello natural. Entonces, son tonos que son bastante vibrantes, bastante intensos y que por lo regular siempre los vamos a encontrar pues en una familia por separado, ¿no? Y pues se van a caracterizar por ser tonos demasiado, demasiado vibrantes, demasiado intensos y que obviamente pues no se ven como los tonos normales que podemos encontrar en cualquier gama, ¿no? Donde pues el rojo no se ve tan intenso, el cobrizo igual, el castaño, los tonos de fantasía siempre se van a ver mucho más intensos. Ahora, algo también muy importante es saber diferenciar entre los tonos de fantasía y los cromos. Los tonos de fantasía sí los podemos aplicar de manera directa, los cromos no. Los cromos siempre van a ir mezclados con tus tintes cosméticos y recordemos que en este caso la familia de los cromos, intensificadores o super mix, dependiendo la marca que tú elijas trabajar, siempre se van a trabajar por centímetros lineales, utilizando la regla del 11, teniendo en cuenta siempre nuestro tono de base. Si a lo mejor es un 6-5 y quieres que ese 6-5 se vea más intenso, más rojo, podemos auxiliarnos del cromo rojizo. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la regla del 11? Siempre con el tono de base, que en este caso es el 6, que es el tono natural. 6 para 11, 5. Son 5 centímetros por cada medio tubo que utilizas. Si utilizas el tubo completo son 10 centímetros y esto puede variar de acuerdo al resultado que obtengas. Estos mismos cromos también los podemos utilizar para neutralizar visos o reflejos no deseados. Entonces, los cromos siempre se van a combinar con tu tono cosmético y los tintes de fantasía siempre se van a aplicar de manera directa, de manera directa y no llevan peróxido. Siempre van sobre cabello previamente decolorado para que obviamente, pues, quede el tono tal cual como lo apreciamos en la gama. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Los tintes de fantasía o tipos de tintes de fantasía. Sabemos que los tintes de fantasía en su mayoría son temporales. Sabemos que un tinte de fantasía si lo aplicas sobre una cabellera rubia y pasado un mes, dos meses, tres meses y no hubo un retoque, regresamos nuevamente al rubio. Son tonalidades que no se quedan por mucho tiempo o que no se anclan en el cabello como si fuera un tono cosmético, que sabemos que un rojo lo aplica sobre un rubio y se va a ir deslavando, se va a ir deslavando, pero nunca vas a regresar al rubio original como el que aplicaste, a diferencia de los tonos de fantasía. Recordemos que los tonos de fantasía tienen únicamente la posibilidad de quedarse sobre la superficie. Cuando nosotros decimos se deslava muy rápido, mucho tiene que ver los tiempos de pose. A veces preguntas ¿cuánto es lo ideal para un tinte de fantasía? Y la mayoría responde 15, 20 minutos y a veces no es el tiempo justo. Yo lo que les recomiendo es que un tinte de fantasía un tiempo mínimo es de 30 minutos para que se absorba lo más que se pueda y se adhiera lo más que se pueda a la fibra capilar o a la cutícula. En el caso, por ejemplo, cuando combinas dos, tres, hasta siete tonalidades, pasa mucho que se les mancha el cabello y que el azul ya se combinó con el rojo y ya nos dio violeta y no quedan los colores tan sólidos. ¿Qué pasa en ese caso o cuál sería mi recomendación? Que en este caso, ya que hayas aplicado y delimitado cada una de tus tonalidades, ya sea porque las dividiste o porque pusiste a lo mejor papel aluminio o alguna barrera, lo dejes un tiempo de pose de mínimo, mínimo una hora. Cuando tú empiezas a ver que el tono se ve, que levantas la mecha y se ve como tieso, se ve ya la superficie como tornasol, cuando ya notaste que ese tinte ya se resecó, quiere decir que ya pasó más de una hora, que es el tiempo ideal para que ese tinte se haya ancrado lo más que se pueda a la base de la cutícula. Entonces vas a correr menos riesgo de que se manchen o se contaminen tus tonalidades entre sí. Algo también súper importante es cuando combinas varios colores, siempre empezar a enjuagar de cálidos a fríos. En este caso, si en tus tonos que aplicaste hay un rojo, va a ser el primero que vas a enjuagar. Si hay un amarillo neón, va a ser el último que vas a enjuagar. Siempre vamos a empezar a enjuagar del más oscuro al más claro. Ahora, algo súper importante cuando nosotros vamos a enjuagar un tinte de fantasía, es importante siempre en la medida de lo posible, únicamente enjuagar con agua. En la medida de lo posible, porque a lo mejor manchaste el contorno, o tu clienta ya se agarró, o tiene un compromiso y no quiere que se le vea nada manchado, bueno, pues entonces aplicamos un poquito de shampoo en lo que es el contorno. Y aquí es súper importante el sellado. Aquí sí es muy importante el sellado cuando das, o cuando ya estás enjuagando un tinte de fantasía, después de que dejaste tu tiempo correcto de pose, que fue de mínimo 30, si fue un solo tono, hasta una hora donde combinaste varias tonalidades sobre una misma cabellera. En este caso, el sellado, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre con algún tratamiento base blanco o alguna crema ácida, ¿sí? ¿Cuál es de tu preferencia? Cuando tú ya empezaste a enjuagar y ves que el agua ya sale clarita, que ya eliminaste todo el exceso de tinte de la superficie del cabello, vas a aplicar algún tratamiento que sea base blanca de la marca que tú elijas, está perfecto. Lo vamos a aplicar y lo vamos a dejar un tiempo de pose de 3 minutos, 5 minutos, dependiendo el tiempo con el que tú cuentes, y automáticamente te vas a dar cuenta que ya no se va a deslavar el color, porque lo que hace el tratamiento es sellar la cutícula. Al sellarlo, pues obviamente ya vas a evitar esa fuga de color y quienes ya lo han hecho se podrán dar cuenta de que en cuanto automáticamente aplicas tu crema de tratamiento, tu base blanca, se deja de deslavar. Lo mismo, ¿cuáles son los cuidados que le vas a recomendar a tu cliente? Aquí es algo súper importante. Cuando tú realizas un diseño de color en tonos de fantasía, es súper, súper indispensable los cuidados en casa. Aquí, te compren o no te compren a ti el producto. Tú tienes la obligación de decirle, estos van a ser los cuidados que tú tienes que realizar para que tu color dure por más tiempo. En el caso del shampoo, recomendarles un shampoo que sea de nutrición. Si tú tienes una línea que tú manejes, bueno, ofreces la de tu línea. Prohibido los shampoos anti caspa. Los shampoos anti caspa, sabemos que son los que más arrastre de color dan en el cabello. O sea, un tono de fantasía, si tú lo lavas diario con un shampoo anti caspa, en una semana se fue el color. Y no nada más los tonos de fantasía, los tonos en general. ¿Sí? El peor shampoo para cuidado de un color son los shampoos anti caspa. ¿Sí? Las bases que son cremosas o las bases blancas, como Cedal, como Pantene. Sabemos que esos shampoos no nos cuidan el color. Entonces, recomendarles un shampoo de preferencia, si tú manejas alguna línea, la línea que tú manejes, pero que sea un shampoo de nutrición. Lo que va a ser el shampoo de nutrición, recordemos que la mayoría de los shampoos de nutrición tienen una memoria selectiva. Entonces, únicamente eliminan la suciedad sin eliminar la grasa buena que tu cuero cabelludo o que tu cabello genera. Entonces, un shampoo de nutrición es lo ideal. Otra cosa, también evitar en la medida de lo posible, lo más que se pueda, el agua caliente. Sabemos que no nada más los tonos de fantasia, los tonos en general. Si nosotros utilizamos agua demasiado caliente, se deslavan muchísimo. Tienen muchísima fuga de color. ¿Sí? También recomendar evitar utilizar en el cabello aceites. Aquí, algo muy importante. Una cosa son los aceites y otra cosa son las sedas. Los aceites como tal son dañinos para el cabello. El aceite de aguacate, el aceite de coco, todo tipo de aceites naturales nos dañan el cabello. Chequen en la mayoría de los ingredientes de sus sedas y dice extracto de coco, extracto de aceite de aguacate, extracto de aceite de argan. No son los aceites como tal, sino son un extracto. Los extractos lo que hacen es cuidar el cabello, sellar las puntas. Por eso es que siempre las sedas van a ser mucho mejor que las sílicas. Las sílicas siempre contienen aceites y los aceites nos perjudican el cabello. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, quienes planchan el cabello, brushean, aplican una sílica, digamos, de gama baja y empiezas a planchar o brushear? Inmediatamente sale un vapor blanco, ¿no? Entonces significa que tu cabello se está maltratando, se está de alguna manera como cocinando con la plancha, ¿sí? A diferencia de las sedas, que las sedas las puedes aplicar y que las sedas automáticamente las vas a identificar porque obviamente pues son de uso profesional y tienen una textura más ligera. Siempre la sílica va a ser más pesada y la seda va a ser una textura muchísimo más ligera y que si tú la aplicas y se llegaron a levantar algunos cabellitos y pasas la plancha, no sale vapor con las sedas, no sale esa vaporización blanca que muchas veces nos puede llegar a pasar con las sílicas. Algo también muy importante, cuando tú enjuagaste tu color o tu diseño de color, ya sellaste con tu crema blanca, empiezas a secar y vas a estilizar, lo que se recomienda siempre es calor indirecto. Recordemos que tenemos herramientas de calor directo y de calor indirecto. ¿Cuál es la de calor indirecto? Pues tu secadora y tus cepillos térmicos. ¿Cuál es la de calor directo? Pues tu plancha y tus tenazas o tus ferros o tus herramientas que pasamos sobre el cabello. En la medida de lo posible, sécalo siempre con la secadora. Yo sé que la mayoría de las clientes les gusta que les planches el cabello o que les hagas ondas o que les hagas rizos. En este caso, el auxiliarnos de un termoprotector es básico, básico, básico. Un termoprotector también que tenga anclaje molecular y que tenga una protección que rebase los 350 grados, que es por lo regular las temperaturas más altas que manejamos en las planchas y los ferros. Algo muy importante, si tú no aplicas un termoprotector y utilizas la plancha en lo más alto o tu ferro en lo más alto porque dices, bueno, yo trabajo rápido y no pasa nada, cinco segundos y lo quito. Pero todo ese cabello que tiene contacto con tu calor directo, cuando son tonos de fantasía, se quema ese color sobre la superficie. Recordemos que el color siempre se va a quedar sobre la superficie del cabello. Entonces, cuando sea el siguiente que llegue a su casa tu modelo y que diga mañana me voy a lavar el cabello, va a tener muchísima, muchísima fuga de color. Van a decir, no, se me deslavó muchísimo en el primer shampoo. No es que se deslave tanto, sino que quemaste el color de manera superficial, se quedó sobre el cabello y en el shampoo siguiente pues salió todo ese color que quedó sobre la superficie o que quemamos con el calor directo. Entonces, en la medida de lo posible, siempre recomendar o peinar con secadores y cepillos o, en el caso de tu plancha o tu ferro, utilizar un termoprotector y siempre con temperaturas lo más bajas posibles que te permitan crear el efecto que tú quieres realizar. Otra cosa también súper importante, ¿qué otra recomendación después de que realizaste un diseño de color en tonos de fantasía? En la medida de lo posible, recomendarle a tu clienta que no lave su cabello en 24 horas. Lo ideal son 48, pero ya son dos días. Entonces, en la medida de lo posible, 24 horas que no lave su cabello porque recuerden que el que vuelvan a sellarse las cutículas de manera natural tarda 48 horas. Por eso es que en muchas ocasiones dicen, me lavo el cabello un día sí, un día no, para que no haya tanto deslave de color. En el caso de que se laven el cabello diario porque sudan mucho, porque tienen un cuero cabelludo graso, puedes recomendar algún shampoo que sea de nutrición, su termoprotector y su seda, para que obviamente pues tengan una mayor retentiva de color, ¿sí? Si nosotros utilizamos agua muy caliente, un shampoo que no es el indicado, pues en cada, en cada vez que te laves el cabello va a haber deslave, se va a manchar la ropa, se va a manchar tu ropa de cama, entonces va a haber un deslave mucho más marcado a que si seguimos los cuidados como debe de ser. Y sabemos que si seguimos los cuidados, pues vas a tener un color perfecto por más de un mes. ¿Me regalas la siguiente, mis? Sí, ahora recordemos también dentro de los cuidados, algo también muy importante es el tomar en cuenta la protección del cabello. En muchas ocasiones dicen, ay, es que yo estoy siempre en la calle y se me deslaba mucho el color. El sol también desgasta el color, ya sea un color cosmético y con mayor facilidad los tonos de fantasía. ¿Qué pasa cuando tú vas a la playa? Generalmente pues nos ponemos protector solar, nos ponemos este bronceador, nos protegemos la piel, porque cuando no lo haces y estuviste todo el día en el sol, al terminar el día, ¿cómo sientes tu piel? Te arde. Y si tuviste una quemadura o estuviste mucho tiempo sin protección, no soportas ni el roce de la sangre, ¿no? Pero la piel avisa. La piel dice, me duele, me arde. El cabello no. El cabello no se queja. Y el cabello se maltrata, se quema, se deshidrata, igual que la piel. La diferencia es que en la piel hay una reacción y te duele, te arde, lo sientes. El cabello no. El cabello no se queja. Entonces, cuando nosotros vamos a salir de vacaciones o tu trabajo es al intemperie, donde el sol es muy común que te esté dando todo el día, hay que utilizar un termoprotector. El termoprotector al mismo tiempo nos va a servir como un filtro solar o como una pantalla solar. Entonces, un protector solar no solo es para la piel, también tenemos que tener un protector solar para nuestro cabello, que en este caso es un termoprotector, para que también nuestro cabello no sufra los daños por el sol o por el medio ambiente, ¿sí? Un cabello nunca se va a quejar, nunca te va a decir, ay, ya me siento seco, ay, estoy deshidratado. Entonces, nosotros tenemos que siempre tener en cuenta ese tipo de cosas. Si tú sientes tu cabello áspero, que ya no se acomode igual, pues significa que necesita una hidratación, ¿sí? Por eso es recomendable después de que te realizas cualquier diseño de color, ya sea cosmético o de fantasía, mínimo, mínimo una vez a la semana aplicar un tratamiento acompañado de alguna ampolleta. Puede ser una ampolleta de argan, de reparación, de hidratación, que contenga ácido hialurónico. Hay muchísimas, muchísimas en el mercado. Entonces, puedes elegir la que más te acomode a ti, la semidelino. O sea, hay muchas, muchas, muchas de donde elegir. Pero lo ideal es siempre una vez a la semana hidratar nuestro cabello con alguna mascarilla y alguna ampolleta, ¿sí? Obviamente, pues tú ya también lo estás cuidando con tu shampoo de reparación, que la mayoría de shampoos de reparación contienen también filtro solar, que nos ayuda a cuidar todavía más el color y a proteger nuestro cabello del daño ambiental o del estrés ambiental. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, vamos a entrar aquí en materia. Aquí les puse algunos ejemplos de los diseños de color que podemos trabajar. Sabemos que ahorita la colorimetría ya no solo está enfocada en las damas, sino también el área o el rubro de los caballeros ha crecido muchísimo. Ya la mayoría de los chicos quieren realizarse algún diseño, sobre todo porque, pues, la, el área de la barbería ha crecido muchísimo. Y parte de este, de esta área, pues, también son los diseños de color. Sabemos que cuando nosotros trabajamos una decoloración a nivel piel, lo ideal es siempre empezar con 10 volúmenes, ¿sí? 10 volúmenes para que no dañes, no irrites el cuero cabelludo. Si es una persona sensible y nosotros desde la primer decoloración aplicamos un peróxido de 30 volúmenes, obviamente que a la media hora, si no es que en menos tiempo, cuando es una piel muy sensible, va a decir, no, ya me arde, enjuágame. Y a lo mejor ni siquiera llegamos al nivel de aclaración para las tonalidades que, que, que es nuestra idea o que es la expectativa de nuestro modelo. Entonces, siempre trabajar con volúmenes bajos para que si hay necesidad de enjuagar, podamos volver a realizar una segunda aplicación sin necesidad de irritar ni de procesar de más su cabello. En el caso, por ejemplo, de los cabellos cortos, tenemos muchas opciones. Las figuras geométricas son una opción súper sencilla para poder nosotros realizar algún diseño de color. En este caso, bueno, yo les puse como un óvalo, un triángulo, un triángulo invertido, un zigzag, un triángulo en la parte de atrás por el estilo que en muchas ocasiones los cortes son tipo moicana o son desvanecidos que son más largos hacia atrás, los tipos mulet que se pusieron muy de moda. Entonces, las figuras geométricas son una opción bastante, bastante cómoda para poder realizar, además de que son secciones grandes que podemos seccionar ayudándonos con pinzas o con papel aluminio para poder nosotros realizar este diseño. Ahora, algo también súper importante es cuando nosotros realizamos una decoloración, recordemos que sin saturación no hay aclaración. Si la idea o el cabello te da para que lo empapeles, las secciones entre más delgadas, muchísimo más aclaración vamos a obtener. Entonces, es también muy importante el proceso de la decoloración para poder obtener resultados, la expectativa que tú tienes. Estas imágenes, si igual las quieren, se las podemos hacer llegar al grupo de Watch, ya nada más igual nos dejan un mensajito para poder enviarles las gráficas y las tengan ustedes en digital y las puedan imprimir. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, aquí hay otros diseños que también podemos realizar utilizando también líneas. En el caso de la primera imagen, donde vemos un zigzag de forma vertical y otro de forma horizontal, donde combinamos dos tonalidades diferentes y que al momento que se integran, pues ya se ve un degradado más integral. Y en la segunda imagen, donde vemos triángulos, que estos triángulos nos van a dar un efecto obviamente de como si fueran rayos, como si fueran efectos, pero con un efecto mucho más sólido, más definido. Hay una imagen donde se ven muchas tonalidades sobre la misma cabellera y ¿qué son estas tonalidades o cómo logramos esta integración sin que se vea manchado, sin que se vea una línea de transición? Utilizando triángulos que son figuras geométricas que podemos realizar, ya sea en un lateral, ya sea en frontal, ya sea en nuca baja, ya sea en nuca media, dependiendo cuál es el efecto. Y entre más triángulos, pues obviamente más marcado va a quedar nuestro efecto. Entre menos, pues más discreto, más útil. Entonces ya depende de lo que tú quieras lograr, del diseño que a lo mejor tu modelo traiga en mente para que tú le puedas proponer. Recordemos que pues hay muchísimas opciones, ya no solo son los baby lines o macro lines. Las figuras geométricas son una de las opciones que tenemos actualmente para crear diseños donde los efectos se integren y queden degradados donde no haya líneas de transición. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, los colores de fantasía, recordemos que, como les comentaba hace ratito, pues entre más neón o entre más pastel, pues obviamente mayor va a ser el nivel de aclaración. En el caso, por ejemplo, de los tonos pastel, muchas de las gamas no los manejan como tal. ¿Cómo los podemos realizar o cuál es la opción que podemos tener para nosotros crear un tono pastel? Cuando tú quieres un tono neón que no se vea tan intenso, podemos combinarlo con tu crema base blanca. Cuando quieres un tono pastel, tal cual que se vea muy ligero, muy sutil, tenemos dos opciones. O con tu base blanca o con un tinte que tenga una base 10, que puede ser un 10.1, un 10.0, un 10.3, dependiendo el tono con el que tú quieras trabajar. Si a lo mejor es un rosa, que es de los tonos que más piden, puede ser tu base blanca, 350 mililitros, que es como el tarro que generalmente encontramos más en la distribuidora de belleza. Y vamos a ir colocando por centímetros lineales. Tres centímetros, iniciamos con tres centímetros, dependiendo qué tan intenso quieras tu color, son los centímetros que vamos a ir aplicando. Recordemos que cuando nosotros empezamos a jugar con colorimetría o empezamos a hacer mezclas, aquí hay mucho prueba y error. Entonces tenemos que ir haciendo nuestras pruebas, tenemos que ir poco a poco echando a andar nuestra imaginación, aplicando, practicando. Sabemos que los tonos de fantasía no se quedan ahí para siempre, entonces no hay ningún problema si a lo mejor no te quedo a la primera. Por eso es que vamos a seguir aplicando y realizando. Otra opción, en el caso mismo del rosa, puede ser un 10.1 y pueden ser tres centímetros de rojo. Puede ser tu cromo rojo o el rojo más intenso que tengas en tu gama. Puede ser un 8.5, un rojo de los recargados y siempre combinarlo con tu peroxido de 10 o 20 volúmenes. Recordemos que el tono intenso va a ser únicamente por centímetros lineales. Entonces, dependiendo el resultado, ya tú sabrás si aumentas o reduces la cantidad de centímetros lineales de asa de cromo o de tu tinte cosmético. En el caso del amarillo, si a lo mejor no tienes como tal el amarillo neón, podemos combinar el amarillo con algún tono cosmético que sea un tono demasiado dorado. Puede ser un 8.3, un 9.3 con un amarillo normal para que nos dé un amarillo más neón. También a lo mejor el violeta. Tienes el violeta y quieres un lila, puedes combinar el mismo tono violeta con tu base blanca o con algún tinte que sea una base 10 para que nos dé esa altura de tono, que nos dé esa transparencia y quede un tono pastel. Ahora, cuando nosotros, aquí hablando de decapados, cuando nosotros dices, bueno, ya no quiero este tono, quiero eliminarlo. ¿Cómo eliminamos un tono de fantasía? Los tonos de fantasía sabemos que si los dejamos deslavar solitos, ¿sí? O también se puede realizar un decapado. El decapado no es una decoloración, es un proceso más ligero, donde la mayoría de las fórmulas siempre van a ser 30 gramos de tu polvo decolorante más 60 de tu shampoo más 60 de tu peróxido de 10 volúmenes. Aquí va a ser una fórmula de 1 más 2. Recordemos que las fórmulas, por lo regular, de la mayoría de los polvos decolorantes es 1 más 3, una tapa más 90 mililitros de tu peróxido de 10, 20 o 30 volúmenes, dependiendo con lo que vayas a trabajar. Casi siempre yo les recomiendo 100 mililitros porque por lo que se queda en tu probeta, pues ya no quitas lo que se queda en el vasito. Entonces, el decapado es únicamente para eliminar residuos de tonalidades. Hay tonalidades que se eliminan súper fácil. Quienes se han aplicado un violeta saben que si aplicas un 8-1, un 10-1, no hay necesidad ni siquiera de hacer un decapado, se elimina por completo. Hay tonalidades que estás haciendo el decapado y al 1, 2, 3 minutos máximo se eliminó, como son los tonos amarillos, los tonos fuchsia, los tonos violetas. Los tonos que se concentran un poco más son los tonos azules y rojos. Casi siempre son los tonos que se anclan un poquito más al cabello, sobre todo porque los rojos pues tienden a deslavarse a naranja o a rosa, dependiendo del nivel de aclaración, y los azules se tienden a deslavar a verde. Son de los tonos que nos cuesta un poquito más de trabajo eliminar, pero que sabemos que no hay necesidad de hacer como tal una decoloración para que no sea un proceso tan agresivo. Con un decapado perfectamente eliminamos estas tonalidades. Otra es la sustitución complementaria, que es utilizar los tintes que son como los matizadores. Si ya no quieres a lo mejor un azul, ya no quieres un rojo, empiezas a lavar tu cabello de forma regular con tu shampoo matizador, que en este caso puede ser el violeta, para eliminar esas tonalidades. Obviamente el proceso es más lento, pero pues ya no recurrimos ni a un decapado ni a una aclaración. Esa es como otra opción con la que podemos eliminar los tonos de fantasía. ¿Me regalas la siguiente? Y bueno, la decoloración, como les mencionaba hace ratito, es muy importante el que nosotros realicemos nuestras mezclas tal cual como deben de ir. Nada de altanteo, nada de que hay, le voy calculando. Todos los polvos decolorantes tienen una fórmula y la fórmula de la mayoría es uno más tres, una tapa más 90 mililitros de tu peróxido. Si nosotros alteramos esa fórmula, obviamente que el nivel de aclaración o los niveles de aclaración a los que queremos llegar se pueden alterar. Cuando nosotros estamos realizando una decoloración, no es un proceso en el que puedas ahorrar producto. Hay que saturar de manera perfecta. ¿Sí? Si tú no saturas bien un empapelado o una mecha, se va a empezar a aclarar de forma irregular. Se va a empezar a crear lunares, manchas, que sabemos que pues no es lo ideal. Entonces, no podemos ahorrar producto. Y recordemos también que cuando estamos empapelando, tienen que ser tus secciones delgaditas. Entre más cabello tomes por querer ahorrar papel aluminio o por querer trabajar más rápido, más va a tardar tu decoloración. Entonces, lo ideal es siempre secciones delgadas y bien saturadas, sin saturación, no hay aclaración. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, el lavado, cuidado y cómo mantener nuestro color, que lo acabamos de mencionar. Evitar el agua caliente en la medida de lo posible. El sellar siempre nuestra cutícula con alguna base de tratamiento blanco. El evitar los aceites. Siempre optar por las sedas. El calor indirecto. Siempre preferirlo antes que el calor directo. El cuidarlo con algún shampoo de nutrición o algún shampoo de cuidado color o poscolor. Y el utilizar una mascarilla con alguna ampolleta por lo menos una vez a la semana. ¿Sí? Sabemos que los tonos de fantasía los puedes retocar cada vez que tú quieras, pero pues no hay necesidad siempre y cuando haya los cuidados indicados y los tiempos de pose adecuados para que ese color tenga mayor durabilidad. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, aquí volvemos a lo que mencionábamos hace ratito. Los tonos de fantasía siempre tienen que tener un fondo adecuado de decoloración para que nos den el resultado que nosotros queremos. Sabemos que cuando queremos aplicar un rojo, un violeta, pues los tonos no tienen que ser, o el fondo de aclaración no tiene que ser tan alto. ¿Sí? Si que hablemos aplicar un fuchsia, un verde, un color azul, tiene que tener una base por lo menos amarilla. Eliminar cualquier pigmento naranja. Y si queremos un tono pastel, pues obviamente tenemos que llegar a un nivel 9 o 10 para que esas tonalidades nos queden tal cual como nosotros los vemos en la gama. A veces dices, bueno, es que aplico un pastel y no se le ve, no le hizo nada. Quiere decir que tu fondo de aclaración no fue el correcto. ¿Sí? ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, aquí, ¿cómo podemos también nosotros empezar a mezclar, a combinar tonalidades? Entonces, aquí tienes que empezar, ahora sí que a poner tu imaginación y crear tus propias tonalidades, ¿no? Uno de los tonos que más se puso de moda durante este año fue el tono como cereza, que decían rojo vino o rojo como violín, donde aquí la combinación para que nos quedara tal cual esa tonalidad era rojo más violeta. Una cuarta parte de violeta por tres de rojo. Entonces, el nosotros empezar a combinar estas tonalidades nos va a ayudar a crear tonalidades mucho más personalizadas, ¿no? Que no se vean tal cual como lo vemos en las gamas. Esa tonalidad que se veía entre violeta y rosa, que se veía como un violeta fuchsia, pero no tan transparente, donde combinamos, donde puedes combinar a partes iguales violeta y fuchsia, ¿sí? Para crear un violeta no tan oscuro y un rosa no tan transparente, ¿sí? Donde ya combinamos estas tonalidades para poder personalizar nuestras tonalidades. El cobrizo, que a veces dices, bueno, no quiero un tono, sí lo quiero naranja, pero no tan transparente, pero que se vea ligeramente rojizo. Entonces, a veces podemos combinar hasta el rojo con el naranja para crear un tono más personalizado, ¿no? Entonces, ya aquí ya va a influir mucho la creatividad que tengas tú como colorista para empezar a combinar tus tonalidades. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, los tonos plata, los tonos plata son de los tonos que más nos piden desde hace muchos años para acá. El plata llegó para quedarse, se instaló y no se ha ido, ¿no? Los tonos plata sabemos que hay diferentes alturas de tonos plata, desde los grises más como acero hasta los grises casi blancos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, sabemos que dentro de la gama cosmética, pues siempre vamos a encontrar un 11-11 de Alfapad, un 10-1, un 9-9 de Amben, un 9-9 de Cool, o sea, hay muchísima de dónde elegir tonos platinados, ¿sí? Aquí una fórmula que yo les quiero compartir y que a mí me ha funcionado, por ejemplo, es el combinar los tonos, se podría decir 10-1, 9-11, con 1 o 2 centímetros de negro, de negro tal cual, no negro azulado, porque recordemos que si nosotros aplicamos negro azulado combinado con algún tinte cenizo se te va a ir a verde, ¿sí? Entonces, tiene que ser negro tal cual, negro el 2-0 o 1-0 dependiendo la gama que tú elijas. Recordemos que el negro es 1 o 2, a veces no existe el 2 y se salta del 1 al 3 o del 2 al 3. Entonces, por centímetros lineales, si tú únicamente quieres un tono platinado, pero que no se vea tan gris acero, puede ser un 11-11, un 10-1 con medio centímetro de negro, medio centímetro, medio centímetro lineal, o sea, es casi nada, para que nos dé esa tonalidad. Ahora que si quieres un gris acero, un plata más intenso o más oscuro, podemos poner hasta 3 centímetros de negro con tu base. Puede ser ahí ya un 7-1, un 8-1, un 9-1, un 9-11, un 8-11, dependiendo qué tan intenso quieras tu cenizo, o qué tan gris acero quieres que quede tu cabello. Entonces, no solo en los tonos cosméticos podemos combinar, sino también aquí tenemos la otra opción, que son los tintes de fantasía. La mayoría de los tintes también en fantasía manejan el tono plata. Entonces, podemos combinar también las bases plata, y si esa base no llegara a ser o no cumplir con la tonalidad a la que tú quieres llegar, o al gris o al cenizo que tú tenías en mente, podemos combinar los tonos rubios con 1, 2 o hasta 3 centímetros de negro. ¿Qué va a variar? Pues el resultado. Dependiendo del resultado, vas tú a subir o a disminuir los centímetros de negro. Pero ahí sí apunten, tiene que ser negro tal cual, 2, 0 o 1, 0. No negro a su lado porque se nos va a ver. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, aquí las tonalidades que nosotros podemos llegar a combinar son muy importantes porque podemos crear las tonalidades que son más hacia pastel, que es combinar, en este caso como les decía, los rubios muy, 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 muy claros con a lo mejor centímetros lineales, puede ser de rojo, de verde. No sé si han visto alguna vez un verde así como que se ve como pistache, un verde muy clarito, donde podemos poner un 10, que es un rubio muy claro, más un centímetro de verde, ¿sí? Entonces podemos obtener, en este caso sí, un centímetro de tono de fantasía. O el rosa, que puede ser también una base en 10 con 2 centímetros de rojo, ¿sí? O también podemos para un, en este caso un tono beige, el 10 más 2 centímetros de castaño claro medio, ¿sí? O en este caso el 8-2, también es una muy buena opción para obtener un beige mientras tengamos un muy buen nivel de aclaración. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y bueno, los tonos sabemos que algo también súper importante es que a veces las clientas llegan y te dicen, quiero esta tonalidad, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que muchas de las imágenes que nosotros vemos en Instagram, en Facebook, tienen filtros, ¿sí? Y en muchas de las ocasiones también no son tal cual las imágenes, no es tal cual un diseño de color, son pelucas. Entonces, tener en cuenta y hacerles ver a las modelos o a tus clientas que puede variar el resultado, ¿ajá? Que no siempre te va a quedar tal cual como el de la imagen porque pues tiene cierta iluminación, ciertos filtros. Entonces, siempre realizar una plática previa para explicarle todo este tipo de puntos y que obviamente también va a contar que el estilizado, o sea, a lo mejor tú le vas a dejar un verde pistacho súper bonito, pero si a lo mejor es un cabello que es muy crespo o que es ondulado y no se lo plancha como se ve en la imagen, pues también va a cambiar. Recordemos que el planchado lo que hace es sellar la cutícula y que al mismo tiempo ese cabello refleje más brillo. Entonces, también el estilizado cuenta muchísimo. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Sí, aquí por ejemplo vemos tonos súper vibrantes, súper intensos, donde ya hay combinaciones de hasta siete tonos. En la primera imagen vemos una estrella y en el contorno de la estrella diferentes tonalidades. Aquí lo que les comentaba hace ratito, el dejar el tiempo de pose adecuado, que en este caso sería más de una hora donde ya, si se alcanza a ver en la imagen, si lo pueden apreciar, los tonos se ven como resecos, como si ya tuvieran bastante tiempo de aplicación, que es lo ideal para no contaminar los tonos entre sí, ¿sí? Y siempre, obviamente, pues como les comentaba hace ratito, siempre empezar a enjuagar el cabello de los tonos cálidos hacia los fríos, de los tonos más oscuros hacia los más claros, uno por uno. Sabemos que nos vamos a tardar bastante en el lavabo, pero es lo ideal. Para no manchar las tonalidades entre sí y sellar con nuestra crema blanca para que no haya fuga de color. Y al momento del estilizado, pues los colores se vean súper sólidos, súper bonitos y no haya contaminación entre ellos. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Aquí, por ejemplo, volvemos a las figuras geométricas, ¿no? Les quise poner un ejemplo de un diseño de color que realizamos, donde realizamos en la parte superior un hexágono y sacamos cortinillas o bloques en cada cara del hexágono. Aquí está el ejemplo de tres, pero ustedes pueden hacer cuatro, cinco, depende qué tan marcado quieran su diseño. Yo les puse un ejemplo de un hexágono, pero puede ser un triángulo, puede ser un rombo, puede ser la figura geométrica que ustedes decidan. Entre más caras tenga la figura geométrica, pues obviamente más empapelados vamos a tener y mucho más marcado va a quedar nuestro diseño. En este caso, pues fueron seis caras, fueron seis bloques o seis líneas donde empapelamos y combinamos el violeta y azul y aplicamos en tono de base un 465, que es un violeta como un borgoña, pero con una base 4, que recordemos que es una base con un tono oscuro, un tono natural oscuro, para que resaltaran y se aprecieran mucho más los tonos de fantasía. ¿Me regalas la siguiente, Miss? En este caso, bueno, aquí pusimos otro diseño diferente, que en el primero realizamos un óvalo en la parte superior y sacamos una división como si fuera un zigzag. Y dentro de esas dos divisiones realizamos cortinillas encontradas. El diseño se ve, si lo aprecian, es un efecto donde se ve la transición del tono oscuro, el tono claro, pero no se ven como las clásicas cortinas o las mechas universales donde hay una definición, sino se integran con el tono base sin que se vea una tonalidad tan definida, se degrada el color. Y en la segunda imagen, que es una base clara, y realizamos un tono de fantasía, realizando como una especie de semicírculo en un lateral, que puede ser en un lateral, abarcando la parte de coronilla o abarcando más hacia la nunca, ya como tú lo decidas, donde hay un contraste bastante marcado que se nota que al mismo tiempo hay un bicolor y que es una técnica súper sencilla de realizar. Que en este caso, bueno, fue la base plata y el efecto fue en un tono verde, un verde más transparente, pero igual el color tú lo decidas. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y, bueno, en este vemos un ejemplo de dos triángulos en la parte superior, quedando en cada lateral la misma sección, el mismo tamaño, para que quede un efecto como underground, donde no hay un efecto en la parte superior, sino se integra en la superficie media, y que tenemos la ventaja que si es una clienta que no te visita tan frecuentemente, no es un efecto que tengas que estar retocando tan seguido porque se nota el crecimiento, porque queda dentro del cabello, entonces el mismo cabello de la parte superior va a hacer que se disimule ese crecimiento. Recordemos que hay clientas que a veces nos visitan nada más en Navidad, Día de las Madres y su cumpleaños, ¿no? Entonces tenemos que tener también las opciones para poder realizar diseños que no necesiten que los estén retocando tan seguido. ¿Me regalas la siguiente, Miss? Y, bueno, ya llegamos al final de la clase. Y, bueno, espero que los temas que abordamos, yo sé que es muy poquito el tiempo, que lo que es colorimetría y sobre todo los tonos de fantasía, hay muchísima, muchísima tela de dónde cortar, hay muchas cosas que les podría seguir platicando, pero, pues, sabemos que el tiempo también es un poco reducido, también sabemos que hay muchos temas que podemos diferir en otras clases, y fue un gusto para mí compartir con ustedes, me gustaría que, por ahí veo una manita alzada, me gustaría que, este, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, este, pues, con gusto, aquí estamos para escucharlas. Miss Cristel, ¿me apoyas con eso? Sí, claro que sí, Miss, tenemos la manita levantada de, te le digo quién fue la primera, Vicky. Vicky, tenoco, adelante, profesor. Hola, Vicky. Vicky, Vicky, mejor. Hola. Hola. Hola, hola, Vicky. Hola, Miss, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss, muy, muy explícita en su clase. Muchas gracias, Vicky. Es un gusto tenerte aquí y saludarte. Espero que todo lo que compartimos les haya servido, hayan resuelto algunas dudas. Y si tienen dudas y están en el grupo de WhatsApp, saben que con muchísimo gusto, alguna duda personal, ahí estoy para servirles. Muchas gracias, muchas gracias. Muy atenta a la siguiente clase, gracias. Gracias a ti, Vicky. ¿Alguien más, Miss? Si acaban de escribir una pregunta, Miss, que dice, ahí se me fue permitantito, Miss. Más aproximadamente, entonces, ¿cuánto tiempo se deben dejar los tintes fantasía? Los tintes de fantasía yo les recomiendo un mínimo de 30 minutos y lo podemos dejar hasta una hora, hora y media, ¿eh? Sin problema. Recordemos que los tintes de fantasía no nos procesan del cabello, no pasa absolutamente nada. Yo les recomiendo más tiempo cuando combinamos varias tonalidades donde hay, no sé, 4 o 5 tonalidades sobre una misma cabellera para que se absorba lo que tenga que absorber y no se contaminen al momento de enjuagar. Y no se nos manche que muy comúnmente eso pasa. Tenemos otra pregunta, Miss, que dice, ¿se puede mezclar el tono de fantasía con otro tipo de tinte? Con tintes cosméticos no. Recordemos que los tintes cosméticos, si nosotros queremos potencializar, por eso tenemos los cromos. Los tonos de fantasía no se pueden mezclar porque se neutralizan. Si a lo mejor pones un tono rojizo y le agregas a lo mejor rojo de fantasía, se neutraliza, no tiene, realmente no se ve el efecto como tal. Aquí si lo aplicas, después de que lo enjuagues, tu tono normal rojo y aplicas el rojo de fantasía para potencializar. Hay otra pregunta que dice, una pregunta, ¿los tonos rubios se les puede agregar tres centímetros de negro? Sí, los tonos rubios cuando queremos un tono cenizo, tenemos la opción de poder mezclarlos con negro. Un centímetro cuando queremos un ligero tono platinado. Si queremos más un tono hacia gris hacer un tono cenizo, más intenso o más profundo, podemos poner hasta tres centímetros, máximo tres centímetros. Siguiente pregunta, dice Miss, ¿qué marca recomienda de tintas de fantasía? Pues en el caso, por ejemplo, de los rojos, violetas, fuchsias, a mí la marca que me ha dado mejores resultados es lo cual. En el caso de los tonos pastel, RBL también es una muy buena opción. Y pues antes los tonos de alfapar, los jeans color eran la maravilla, pero pues ahorita creo que están descontinuados, creo que suspendieron un poco esa gama, pero también eran muy, muy buenos. También cool, cool, el tono naranja de cool es padrísimo, tanto el tono normal como el tono neón. El tono neón para potencializar los cobrizos es maravilloso, les va a encantar el resultado. Muchas gracias, Miss, dice la siguiente. ¿Para un tubo de cuántos gramos para los tres centímetros de negro? Un tubo de 60 gramos que fuera una fórmula de uno más dos de 120 mililitros o el tubo de 90, por ejemplo, Color Tech, que son 90 gramos más 135 mililitros, es igual a la misma fórmula. Uno de uno a máximo tres centímetros por cada tubo completo. Y ahora tenemos la manita levantada de Angélica Jiménez. Adelante. Adelante, Angie. Angie, Angie, Angélica. Ya no la vemos. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, ahora la de Andrés Guillermo. Hola, Andrés. Hola, Andrés. Andrés. Ok, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Andrés. ¿Me escucha? Ya te escuchamos todos. Ah, perfecto. Ok. Yo nunca, nunca, nunca había probado la mezcla, ¿no? Que mencionaba hace un momento. Bueno, hace un momento atrás. Del tema de las alturas como 10, mezclarlas con potencializadores. O sea, nunca había escuchado esa fórmula. Creo que es algo que voy a probar. Y que ahora... Pruébalo. Créeme que te va a gustar muchísimo el resultado. Sobre todo el rosa. O sea, cuando combinas un 10 con 2 centímetros de rojo, te va a gustar mucho el rosa que te va a dar. Es muy parecido al rosa cristal de Color Tech. Igual para que más o menos tengas alguna referencia. Ajá. Y te va a gustar mucho, mucho, mucho esa tonalidad. Esa me llama la atención y también me llama mucho la atención porque sí estuvo mucho en tendencia el tema de la uva, ¿no? Del cabello. Sí, ¿no? Esa, recuérdeme la mezcla. Para el tono, si quieres un tono violeta muy intenso, yo te recomiendo el púrpura de RBL. Así directo. Si quieres un tono que sea más pastel, puede ser el 10 con 2 centímetros de violeta o tu base blanca, que a lo mejor puede ser un bote de 355 mililitros, que es por lo regular el botecito que encontramos en las distribuidoras, con de 3 a máximo 5 centímetros igual de púrpura o violeta de la gama que tú elijas de tonos de fantasía. En este caso yo te recomiendo o lo cual o RBL. Muy bien. Había mencionado una mezcla de, creo que, si no me equivoco eran dos tonos, había mencionado que era un tomo violeta con otro, con rojo, creo. Ah, sí. Cuando nosotros queremos crear un tono así como un rojo, que le llaman rojo violín o, ay, se me fue el nombre ahorita, pero un rojo, entre rojo y violeta, podemos mezclar a partes iguales. Rojo y violeta para potencializar si fuera un borgoña o, si quieres nada más potencializar más el rojo, pero que no se vea tan transparente. Por un tubo de rojo de fantasía, un cuarto de violeta. Sí, para borgoñas, a partes iguales, rojo y violeta. Y cuando queremos un rojo que sea más profundo, a lo mejor como el de la imagen de la parte superior, que está ahorita, es un tubo de rojo por un cuarto de violeta. Ok, ok. Va la última. Estaba comentando hace un momento el tema de disminuir, utilizar una base blanca con el tinte fantasía. Pero aquí me surgió una duda y ahorita la acabo de pensar porque no había prestado mucha atención en ese punto. A veces utilizo, este, ay, se me fue el nombre, que es una, que es la crema o la mascarilla ácida que produce cerrar la cutícula. Ajá. Nunca la había, no había puesto a analizarla hasta ahorita. ¿Qué pasa si estoy utilizando esa? O sea, ¿sí me alcanza a pigmentar antes de que me cierre o me va a cerrar y se va a deslava? No, no, no. Esa base, esa crema es la ideal. Cualquier base blanca te funciona, pero alguna crema ácida sería lo ideal porque al mismo tiempo de que estás depositando el color, estás sellando la cutícula. Entonces vas a evitar puga de color. Generalmente a veces decimos, bueno, en el tiempo de pose, pero la crema ácida lo que te va a ayudar, recordemos que les comentaba que el tinte de fantasía nada más se queda sobre la superficie y se ancla en los espacios de la cutícula, pero hasta ahí no es como un tinte cosmético que llega a corteza. Entonces la crema ácida es tu mejor opción. Ok, la crema ácida. Y ahora sí ya me surgió otra duda. Para trabajar, por ejemplo, lo que hablaban de platinado, que a veces ponemos, por ejemplo, el crecimiento falso en oscuro y tenemos muy claro la mecha porque la queremos platinada. Ahí cómo le hacemos para que no se desmanche. Me decía ahorita pasar mucho tiempo, pero si metemos la base en un tinte de los de 10, que son 30, 45 minutos, pasa la misma, o sea, la misma técnica, esperar más tiempo para que no me vaya a manchar a deslavar. En este caso utilizaremos un tinte cosmético que puede ser una opción, un castaño oscuro o un negro para crear tu falso crecimiento y lo dejas tu tiempo de pose normal, que es de 20 a 30 minutos si es que existiera cana o si hiciste una previa de coloración. Y tienes la opción de aplicar a la mejor un tinte de fantasía de medios a puntas en plata o aplicar tu tono normal. Puede ser un 8-1, un 9-11, la mezcla que tú hayas elegido al mismo tiempo. Y obviamente, pues como ya tu cabello de medios a puntas tiene la saturación del tono que vas a aplicar ahí, no corres riesgo de mancharlo. Obviamente, pues también tratar de enjuágarlo lo más rápido posible para que también no corras ese riesgo. Pero ahí sí los tiempos de pose son los que manejes tú de 20 a 30 minutos, dependiendo. Ok, 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 muy bien. Listo. Muchas gracias, Andrés. Sigue la manita levantada de Nancy. Hola, Nancy. Creo que ya no. Entonces, Rosario. Hola, Rosario. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. Adelante, Rosario. Yo quisiera un pinte magenta. Si yo quisiera que me quedara magenta bien clarito, este, ¿puedo combinar el rojo con el, con el, con violeta o cuál, cuál me quedaría? Puede ser rojo con violeta, pero yo te recomendaría más. Si lo que quieres, si lo que quieres es un magenta bastante transparente, que se note y que se vea muy intenso, el fuchsia de lo cual. Eso te va a gustar mucho, mucho, mucho el resultado. Si a lo mejor dices, bueno, no lo quiero tan transparente, pero quiero que se vea intenso, podemos ponerle unos 15 centímetros de violeta. Para que se vea un poquito más en el mismo fuchsia, en el mismo fuchsia, o si quisieras que te quedara muy transparente un magenta casi neón, puedes combinar, en este caso, tu fuchsia con 10 centímetros de rojo. Entonces, si lo quieres más neón, con 10 centímetros de rojo. Si lo quieres más intenso, que se vea más, como más brillante o más profundo tu color, con violeta, 10 centímetros de violeta. Pero el que yo te recomiendo es el fuchsia de lo cual, ese te va a gustar mucho, queda muy bonito ese color. Ahora lo voy a probar. Ok, sería todo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosario. Y ahora sí creo que ya son todas las preguntas. Ya nada más alguien nos dice que si podría enviar una lista con los materiales necesarios para aplicar la calorimetría de fantasía. Claro que sí, sí la hacemos y se la hacemos llegar. Y bueno, antes de que nos despidamos, tenemos también un regalo. Este regalo, pues, el próximo 30 de septiembre va a haber una masterclass teórico práctico en las instalaciones de la academia. Nosotros nos encontramos en la alcaldía de Iztapalapa. Y va a haber un lugar para alguno de ustedes y también para esa misma persona, ese día el que asista, vamos a regalarle una ampolleta de reparación. Esta ampolleta de reparación nos sirve también para reconstruir el cabello, para hidratarlo. Y también nos sirve como un regulador de porosidad. Entonces, son dos regalos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer llegar ese regalo de lo que vimos hoy? Yo sé que todos ya trabajan, yo sé que todos ya tienen diseños realizados. Me gustaría que nos compartieran algún diseño de tonos de fantasía, ya sea algo que les haya inspirado el día de hoy o algo que quisieran probar. Y así vamos a determinar el ganado. ¿Cómo ves, mis? Maravilloso, mis, maravilloso. Esto, evitamos dos manitas levantadas, mis, este, les damos oportunidad de... ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay alguien que ha preguntado para crear el tono rosa. Sí, Lorena, la anís pregunta por el tono rosa. Bueno, si fuera un rosa intenso, como lo mencionamos hace ratito, puede ser el fuchsia directo de lo cual. Si fuera un tono pastel, podemos también utilizar nuestra crema base blanca. Con de dos a cinco centímetros, dependiendo la marca que tú elijas. Con fuchsia para crear ese rosa pastel. O el diez con dos centímetros de cromo rojo. Igual con diez o veinte volúmenes. Y también preguntan por cómo retirar un tono de fantasía. Porque a mí no te escuché como que se corta. ¿Cómo retirar un tono de fantasía? ¿Cómo retirar un tono de fantasía? Puede ser con un decapado, que es nuestra fórmula de uno más uno más uno. Que es 30 gramos de nuestro polvo decolorante, más 60 mililitros de shampoo de limpieza profunda, más 60 mililitros de peróxido de diez volúmenes. Hacemos esa mezcla, lo aplicamos sobre las áreas donde queremos retirar el tinte de fantasía. Y en cuestión de máximo cinco minutos se elimina. Yo dejo el micrófono con Miss Kari Palacios para que ella nos diga cómo continuamos. ¿Vale? Y pues, de verdad, Miss Kari, muchas gracias por esta clase. Estoy maravillada contigo. Nada más este hermoso color que traigo en sus manos. Muchas gracias, Miss Kari. Gracias a ti, Miss, por todo el apoyo. Miss Kari Palacios, adelante. Te dejo micrófono y cámara. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes que estuvieron aquí presentes en la clase. Muchas gracias. Yo he sido la persona que les he estado enviando la invitación que estuvo convocándolos para que ustedes pudieran beneficiarse de esta semana en la que vamos a estar disfrutando y festejando el mes del estilista. El día 25 de agosto, vaya, es el día de todos nosotros, el día del estilista. Y pues, quisimos adelantarnos en crear este evento para ustedes. El día de hoy, como vieron, pues, mi querida colega, estamos, bueno, ella dio esta clase acerca de tonos fantasía. El día de mañana va a estar nuestra colega, Lorena, ella va a estar dando el tema acerca de peinado, haciendo unas ondas de playa. Posteriormente, el programa va a continuar el día lunes, en el cual nuestra querida colega Jessica Ceniceros va a estar conectándose desde Chihuahua. Va a estar dándonos la técnica en colorimetría en cómo crear un Balayage Express. Y su servidora nos vamos a estar viendo el día martes para hablar acerca de las extensiones de pestañas, cómo poder realizar efectos y diseños en tendencia, y también hablando acerca de la retención de las extensiones en las pestañas, que muchas de las veces se llegan a tener esos problemas, y todo eso tiene que ver por tu adhesivo. Vamos a hablar acerca de los adhesivos a nivel molecular. El día miércoles entra nuestra querida colega también de Chihuahua, la profesora Aida. Ella va a estar hablando acerca de la colorimetría científica. Así que toda esta serie, desde ahorita que están aprendiendo muy bien de la colorimetría, posteriormente el lunes con la profesora Jessica y el miércoles con la profesora Aida, wow, o sea, van a estar súper completos y equipados para mejorar sus servicios. Y el día jueves, su servidora cierra este evento. Vamos a estar hablando también en la química de los productos. Para todos aquellos amantes del maquillaje, vamos a estar hablando acerca de la química en los productos, cómo poder identificar los productos que te pueden servir para hacer pieles intransferibles, y cómo poder hacer tus delineados gráficos que están también en tendencia. Entonces, pues bueno, como acaban de ver, pues estamos completamente preparados para ustedes. Y pues bueno, sé que todavía siguen dudas, preguntas, pero no se preocupen. En los grupos en los cuales ustedes estuvieron o están, les voy a pedir que no se salgan. El día de mañana vamos a abrir el chat de las 9 de la mañana a las, ¿qué les parece? Es 5 de la tarde aproximadamente, para que puedan, o un poquito antes, yo creo que lo va a cerrar, de 9 a 3 de la tarde, para darles el tiempo necesario para que ustedes puedan dejar sus preguntas y con gusto la profesora Kari González les pueda estar respondiendo. La primera pregunta es, ¿dónde vamos a dejar sus trabajos que la profesora les está pidiendo para compartir y puedan ser acreedores o ganadores, más bien que salga el ganador afortunado de esa clase, esa masterclass que ella va a dar en su academia, en sus instalaciones? Pues bueno, yo, ahí ella que les dejé por medio del WhatsApp, que les deje la dinámica en cómo compartir y cómo van a ser, vaya a salir el ganador o ganadora para esa masterclass, ¿vale? ¿Les parece? Entonces, pues bueno, dudas, preguntas, se las vamos a estar respondiendo en chat el día de mañana. Vamos a abrir el chat para que ahorita ya ustedes descansen, no estar, este, incomodando también a los demás. Vamos a ser prudentes. Yo sé que a algunos nos gusta dormir tarde y más ahorita en viernes. Pero, este, les prometo que mañana a partir de las 9 de la mañana los chats se empiezan a abrir para que ustedes puedan dejar todas sus dudas, preguntas y podamos interactuar, ¿vale? ¿Les parece muy bien? Levanten la manita para saber que todos estamos de acuerdo, ¿bien? ¿Seguros? Consteé. Entonces, nos vamos, nos vemos el día de mañana para, este, continuar aprendiendo, aprendiendo y festejando. Que no se les olvide, estamos festejando el mes del estilista, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, muchísimas gracias y por ahí inviten a más personas, por favor, ya algunos ya tienen el enlace a donde se unieron a las comunidades. Por favor, comparten el enlace que llegue, llegue esta educación de calidad a más personas, ¿les parece? Bueno, pues entonces, sin más que decir, me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo, bendiciones a cada uno de ustedes y nos estamos viendo el día de mañana. No dejen de conectarse, misma hora, mismo lugar, inviten a más personas y ya saben, pónganse cómodos, a disfrutar y a estar aprendiendo el lado nerd de la belleza, ¿vale? ¿La clase queda grabada? Sí, claro que sí, se va, se queda grabado y les compartimos la transmisión. Bonita noche. Ya, gracias, bonita noche. Mañana les compartimos la dinámica de cómo va a ser, este, seleccionado el ganador o ganadora. Y el día de mañana yo tengo taller de color 2, entonces, cualquier duda que tengan, déjenmelo en el WhatsApp. Yo voy a estar, este, impartiendo este curso de 10 de la mañana a 3 de la tarde, pero no crean que no les voy a contestar en cuanto me desocupe. Yo les mando mensajito, ya sea por el grupo o, este, en el grupo también tienen, este, mi número personal. Si tienen alguna duda, también me pueden mandar mensaje directo. Y mañana, por favor, conéctense. La clase también va a estar padrísima, van a hacer ondas de playa. Y fue un gusto compartir con ustedes. Espero que les haya gustado la clase y espero seguirnos viendo por este medio y también de manera personal. Un abrazo y muchísimas gracias. Bye, bonita noche.